A mi me mola bastante Neko, si fuera coñas. Personaje bastante divertido. ¿Cuál es el buffo de jungla que comentabas? ¿El azul o el verde? El rojo. Ah, el verde, el verde. Le decía Auras. El del escudito. Siempre el verde. Siempre. Ahora mismo sí, porque da mucha curación entre jungla. Bueno, no debería no ser invado ni nada por el estilo. Ni pa' jolera. ¡Fua! Ahí está la Neko, eh. Pégale, pégale. Vete pa' atrás ya. Hostia puta, que están aquí. Bueno, sigue, sigue, sigue. Flash. Y... Muerte. Muy buena, muy buena. Eros, eros, eros. Ya está, ya está, ya está. Tranquilidad. Flash, eh. Vale. Pero con esa vida, sí, deberías baquear. Puedes hacer gankito medio, eh, Belka, cuando quieras. Porque si estás sin flash. ¿Cuántos son? Cuatro minutos de enfriamiento. Cinco. Cinco minutos de enfriamiento. Hasta el minuto seis, tienes free gank en medio. Un pa' nada. Vale. Y Paula también. ¿Yo qué? Que también gastaste los dos hechizos. Ya. Le di a la de sin querer. Perro Sánchez, vaya guarro Se me comen los cagarros Hostia, que bueno, eh Me lo apunto Que es una frase de la canción Es copyright, es copyright Está en el coro de la canción que estoy haciendo ¿En serio? De hecho es coprofilia y presidencia Con un perro en mi presencia Perro Sánchez, vaya guarro Se me comen los cagarros Joder, chavalín Sí que le sabe Tú tienes Que los otros Intenta No quedarte tan atrás Porque si no me enchufan a mí Mantén un margen Sobre todo El teaming Que está por ahí Vale, yo de un momento me va a joder Pero... Pero qué puta mierda es esto Vale, si vas a tirar una Q Tírala exactamente ahí Ahí ¿Vale? Ahí la has dado, la has visto Te fallaste Qué puta interacción más rara ¿La viste? Buah Buah Me deja fino, eh La verdad Flash Buen gato Thank you Joder, te tienen enfilado a ti, eh Ya, pero Mejor que me están enfilando a mí y a ti Hostia, paro Tuyo Bueno, me tengo que quedar aquí ahora Esperar Pero bueno, ha muerto Sí Los magos debajo de torre Si la torre le pega un golpe No, me tengo que va a quedar, eh Los otros se mueren Y los de cuerpo a cuerpo son dos toques de la torre Y un golpe tuyo Y se mueren Joder, tío Joder, tío Me voy a quedar la misma vida, casi Tengo El timo está ahí, enemisible, eh Pum, 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 pum Me lo acabo de gastarle, eh Se acabó gankeado top, también Vale, me flasheo Te lo matas De verdad Te lo matas Suena, Belka Gracias Y si no me equivoco No tiene flash el Shaco Échate más para atrás Que ahora tú sí que estás a poca vida Wow, gracias, Belka Joder, algo más Grandísimo Escupidme ya en la cara Así fijo que me matáis Si te parece bien Le dejo pushear lo que él quiera Entra en bot Buah, qué rico Tranquilito, tío Tiene avisionado Uno más Pegado Buenísima Es ese en eco, eh Es ese en eco Oh, si estaban los minios Cuenta, Quinto Cuenta Que no quiero Si no iría a matemáticas No jugaría al LOL Oh, qué matemáticas Vaquete, vaquete Kittlin, vaquete Dios, cómo va a quedar Coprofilla y presidencia Ah, voy a jugar pasivo, tío No me queda otra Es que me está tocando los bots esto Hasta que tenga hueco para Buah ¿Te lo acabas? Buah, no Joder Me está salvando el niño El cabrón este Solo estaba esperando que te entras Y la verdad No me esperaba que te fuera a hacer el insect Completo No me hizo el insect Lo parece que me metió la ulti Y a la verga Todo Joder, macho Ya me está liando mi madre ¿Para? Para que me saque el carnet de autobús What the fuck? Porque hay Falta de conductores de autobús Entonces hay un montón de chollo De conductor de autobús Pero vale dos mil pavos Sacar su carnet de autobús Hostia, ¿cómo vale dos mil? A ver, que sé que hay una ayuda de la junta Y bla, bla, bla Ah, sí Yo también leí lo de la ayuda esa Pero no me fío yo mucho Volver a la autoscuela a mi edad Pero tú Da pereza, eh Eh, vale Ya me llevo dos años Sacar el carnet de coche Imagínate si se pone alto Buah, como se nota que eres el puto minio El minio que se mueve raro Es ese, eres tú, eh Que no se le cuenta nadie Qué interesante cosa hay ahí Ay, Dios, qué rico Puto madre Buah Al arma de los huevos Buah, ya me dejó otra vez uno de vida Y se gastó ulti en bot Ulti de la Neko, eh Totalmente inútil Buah, 35 minions llevo Es que lamentable Yo 20 Pues F todo Bastante Según Bryce Hasta salturas de partida Tendría que tener casi unos 100 minions La verdad, Belcario Gracias, tío Sí, bueno Llevo 24 Joder Ojalá pudiera ayudarte más, tío Ahora mismo solo recibo ayuda yo Está cogiendo la top lane Te he roto Rótamelo Vale, vale No, no, no Ya está, ya está No quería arriesgar tanto No sé dónde estaba la Neko Sí, sí Vale Vale, vuelvo por la línea Yo creo que este pavo está free kill ahora, eh Sí, se queda, claro No, creo que se quede Oh, qué tonto, ¿no? A ver, sabéis que estoy cerca de la top lane Te va el Ziggs por detrás, cuidado Sí No, está aquí, ¿ves? Dios Ah, lo tiene guardeado Fuck Está guardeado aquí No he hecho nada contra estos No tengo que ir Estoy en el olvido No encargo, tío Yo no me quiero pelear, eh Me muero No, me lo hice Está bien Está bien Y ahora está en slow push para mí Así que perfecto Joder, muérete, coño Ah, uno de vida, uno de vida, Belka ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Pero, gracias por ese countergank que hiciste Nada Vale, listo Que luego fue counterado por su countergank ¡Qué hip! He lanzado con mi Mico y mi ranita vivo Vale Te roto para ahí, ¿quieres? Te está devorando muchas flacas Ah, yo no voy, eh ¡Hostia, qué buena! Te voy a dejar esto por aquí Por si quieres gankear Creo que guardeo aquí, ¿vale? Gracias, tío Buena, grande, tío Me gusta, manteniendo distancia para que no te elimine y así yo hasta la kill Me gusta Bueno, salió Estoy yendo a la botlane No me quito mucho con la ulti No me cumplo esto Bueno, no me cumplo esto Joder Pues mierda, mierda Si no me parece Eh, ¿Creatley? Si no me disteis tiempo, tirad la ulti Tengo harto Tienes que acercarte a melee para pegar básicos porque nos acabas de vender mucho con eso Una E Y ayuda, compa No, no, no Vete, 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 vete Ahora vete, vete Vete Las veo Más que nada porque estaba detrás Muy detrás Si te avisamos Si te avisamos Si te lo decimos todo Tampoco lo vas a ver nunca Yo dije que iba a gankear en la botlane No sé qué es gankear A mí, háblame con palabras que sepa Gankear es que va a caer ahí Básicamente Pues dime, voy abajo No entiendo la jerga del loot Ok De momento Recuerda, si tú le das un Si la torre le da un básico y tú le das otro Te lo cargas directamente No puedo seguirte Que son tres No había visto el saco Culpa mía Es ese en eco Yo me va a caer ahora Aprovecho Yo acabo de matar al Mongolo de arriba Es ese en eco Es ese en eco Puedo caerte, ahora Se va a vender Dios mío, tuve que va a caer más veces en esta partida No muero Vale, no hay coquilla en medio Rotando hacia Drake Ahora ya no eres tan chulo, eh, zorra ¿Qué pasó contigo ahora, zorrita? ¿Eh? ¿Qué coño pasa? ¿Me lo dices? He respirado, hombre Zorrita de mierda Te voy a convertir en mi putita Te ayudo, ¿qué eres? Están ahí Deberíamos irnos Ahí está la bot lane Sí, me piro Vale ¿Entonces no vamos pa' allí? Joder, tienes todo lleno de setas ¿En serio? Seguramente No, sí Me acabo de matar por eso Sí, yo de vez en cuando estoy pasando Un par de... Vale, le corté el Drake, eh Le corté el Drake al saco Porque estaba muy poquito a vida Gracias, tío Fue lo único que pude sacarle Perdí flash Y neco por aquí No, 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 no puedo Pero, tío, está todo lleno de setas Y a un ser de que me pillo oráculo Que es lo que acabas Neco bot Estoy muerta No, no, estoy stuneada No puedo Bueno, pero antes de que te lance Le as ue Lanzas tu tue Y así se los lleva más fácil Vale, tengo que ir a Teemo, eh Buena en top Gracias Vale, no tengo ward ni nada ahora Dije que lo convertí en mi putito Neko Drake, eh Voy a dejar el Drake Yo no puedo hacerme la cosa Sí, sí, tranqui Me parece bien Vale, tengo que ir a Neko otra vez No tiene ni TP ni flash El de arriba Buah Tuvo que pirar, eh Ok Me quita demasiado puto ven al team Y no me deja curarme Buah Te entiendo Vale, tengo TP, eh Tengo TP Están todos en medio, vale Rotan o no rotan Rotan o no rotan Vale, Ziggs queda Vale, está esto por aquí Y esto Tepeo El Ziggs quiere tirar torre Le entro por detrás al Ziggs Vale Yo estoy yendo full Buah Qué pena Muy buena, tío Muy buena intención ahí Yo, si me necesitáis Poned wards por ahí Y yo me TP Vale Tengo aquí wards en medio ahora, eh Por ese caso Si veis que necesitas Pegáis un grito ¡Aaah! Me estoy rotando, eh Muy buena Muy buena, muy buena No, no sé, Neko es Neko Que quita demasiado Las pelotas secas ¡Oh! Me quedaba nada ¡Oh! Y me mata el saco Se murió Se murió El Ziggs Bueno A lo salvo Pero es que ¡Fa! Qué rabia De paciencia Tierra ¡Aaah! Ahí va mucho mejor No puedo jarrar en esta partida Tienen todo el mapa lleno de Zetas De wards De todo No puedo Buah, qué pena Vale, yo no me la doy por el mapa, eh Vale, están todos por top, eh Lo he visto ahora Vale Puto Timo Vale, se pira Voy para medio La Neko se está recuperando No, no, sí lo sé Pero, ¿qué puedo hacer yo, sabes? Ok Estaba a medio segundo del escudo, tío Casi Si me llega a salir el escudo Me hago el Timo y me hago el Char Me ayuda a alguien Rápido, por favor Yo, voy yo Estoy lleno Yo salgo en 30 No puedo dormir Pero había tres arriba Así que deberíais traer más o menos vía libre Yo estoy lleno de torre, así Vale Torre fuera Está por aquí No llego yo No llego yo No llego yo No llego yo Quien va arriba es Renekon, ¿no? Neko No, Neko Ten cuidado que pega Deberíate pegarme arriba Va a tirar todo Si puede, seguro que sí Si lo he activado o no No, Neko no pega tanto las corre ¿Eh? ¿Yo lo dices? Sí Yo ahora no le estoy dando nada Vale, eh Pues te recomiendo que te desactives el auto-ataque en algún momento ¿Qué auto-ataque? El de la Caitlyn Vale, tenemos a Shaco en Popkin Listo Bueno Tengo que para quedarme Eh, tira en medio Bueno, no tira en medio Sí, tira en medio ¿Alguien puede rotar ahí? Creo que está FK El El Renekton El Renekton Pues al Tiran sí que lo ha convertido en mi putita, ¿no? Joder Ah, basta Vale Listo Te ayudo ahí, Velka Que voy para ahí No, yo no tengo nada que hacer aquí De hecho estoy más pendiente de ayudar a la Toplin en el caso de que le vaya Ah, claro, que hay Nashor Pensé que era el don, no sé por qué Vale, entonces voy a pushar ahora aquí Y voy para arriba Vale, llevan todos por lo que veo Joder, pues nada Tú, ven para acá Listo Joder, otro puto segundo del escudo Qué asco, tío Siempre al borde Bueno ¿Dónde se ha aguantado? Tiro, torre El Timo está aquí, ten cuidado ¿Dónde? Ahora lo veo Tira para arriba O sea, sigue tirando, Paula Timo está para arriba Voy para quedarme Está aquí Ah, no llegué antes, sorry, Velka No, no te preocupes Ahora yo tengo ulti Contabas de que te lo ibas a hacer tú Yo iba a saber que me podría matar Hola Hola Sí, uno para medio, eh Falla ese niño Que la putisima Nico, tío Joder, y ya están aquí otra vez Lujo, qué putos pesados O sea, de 3'54 en pelea 3'52 estuneada, es la partida perfecta Ahora están los cuatro abajo, tío Sí Van todos juntos, al parecer, siempre Listo Roto para ahí Vale, se están yendo a mí Listo, me voy para atrás Bueno, no Te acompaño Pablo solo está xaco arriba Así que cuidado No vuelvo a caer, Velka Vale Y Timo también está arriba Vale Tengo TP, ¿quiere que alguien le TP a algún lado o algo? Ahí Drake en nada, eh Torre fuera Estoy tirando por el Drey Primero me arreglo el Red Y luego voy Vale Voy para el Red también Ir guardeando todo alrededor, por favor Voy ¿El qué? Mierda Sí, sí, sí Está el xaco por aquí Uy, por madre Roto, Drey, gente No, pero sígueme hasta mar, niño, tío Puto Red y Blue Lo que sea Vale Bueno, me matan Uh, salvé Me tiraron dos ultis Bueno, la de Neko no La de Neko no Vale, zix por nuestra jungla Voy a pusherme Y mientras Podemos intentar hacer Nashor Que está costando Podemos Pero estamos todos a parar también Vale, yo voy tirando para el Nashor Ir empezándolo cuando queráis Vale Timo medio Primero esta mierda Vale Quito esto ¿Necesitas que vaya para arriba? No Roto este medio Ahí está el Timo Sí, sí, ya lo veo Vámonos Puta madre Hola Vaya, no me dio tiempo Soy yo tu menstruación Vámonos Así me llegó a mí Sí, ¿no? Muy buena gente Buena partida La verdad es que sí ¡Suscríbete al canal!